Preguntanos un poco de las cámaras trampa. Hay unas imágenes muy buenas que si la producción las puede poner. Quiero saber, ¿ya fuiste vos a colocarlas, Domi, con el equipo? Sí, yo subí. Las cámaras trampa son un artefacto demasiado importante en la conservación de la biodiversidad. Es algo que antes no se usaba y se tenían que hacer todos los estudios presenciales. Y eso podía hacer perturbaciones en la fauna o cambiar de comportamiento. Gracias a los artefactos que son... Aquí tengo una, para que la vean. Ay, mirá. Es qué chiquita que es. Es pequeña, entonces es fácil de transportar. Ay, yo pensé que eran gigantes. Qué bueno. Volvamos a la cámara de tres con Domi y así la vemos más de cerca a la cámara trampa, porfa. Miren, es muy pequeña porque en general en los estudios uno tiene que llevar más de una y poner más de una. Entonces no puede ser muy grande ni muy pesada, cosa de que los especialistas cargan varias y las ponen en diferentes lugares. Es maravillosa. Yo la amo porque logra sobreponerse a la nieve, al agua, a todas las inclemencias climáticas. No tengo que hacer nada y no perturba a los animales, su comportamiento. Son ojos donde nosotros no tenemos ojos para animales, por ejemplo, nocturnos o que tienen otras conductas donde no podemos verlas. Ha hecho que los estudios sean mucho más fáciles y nos ha hecho poder saber cosas que antes ni siquiera nos imaginábamos que pasaban en la naturaleza. Claro, porque no es necesario que haya nadie ahí. Como que siento que si un animal de la nada se cruza con un humano, con una cámara, dice, bueno, no va a actuar de manera natural. En cambio, teniendo la cámara ahí oculta en su ambiente, como que realmente se va a comportar como se comporta. Sí, definitivamente es una gran herramienta para ver el comportamiento real de esa especie. Bueno, ahí podemos ver una de esas imágenes. Es la que tomó una de las cámaras trampa, ¿o no, Domi? Sí, una de las cámaras que cuando subimos a poner tomó, no solamente toman de mamíferos o felinos o cosas terrestres, uno pensaría, sino que también aves y cosas inéditas. Eso es un puma con un conejo. Entonces podemos observar cosas de su comportamiento impresionante. Está re tranca pasando por ahí como si nada. Ahí está la cámara. Esa es una cámara puesta. Mirá qué bien como la pusieron en esa roca. Increíble. Sí, hay que ingeniar. Claro, muy bien la locación. Tomi está abajo del mar. Ahí está. Sí, se nos enteré corto. Ahí está, ahí está. Te escuchamos abajo del mar de la nada. Qué bien. Decía que es súper importante como fijarlas para que los propios animales no las muevan y que quede medio escondida porque igual nos ha pasado que a veces los humanos se las llevan. No. Y a veces estén camufladas. Es tecnología que salió desde la parte militar y ahora se está usando como en estudios científicos y ha sido verdad increíble. Como que funciona con sensor de movimiento. Entonces cualquier animal que pasa por adelante la activa. Me encanta. ¿Tiene sonido, Domi? Sí, hay algunas. Depende del modelo. Hay algunas con sonido. Graba de noche, graba de día. Ah, claro. Bueno, eso puede estar muy bueno. Sí, igual me parece ya increíble que puedas tener un ojo ahí puesto. No, me parece increíble. La verdad que estas cámaras son un avance tecnológico que ayuda mucho a todo lo que es naturaleza, ciencia. Y sobre todo a Domi para que pueda contarnos, por ejemplo, esta foto que está acá. Que esta especie que está ahí agachada, ¿qué es? Esa sos vos, Domi. Esa soy yo. Sí. Estoy ahí poniendo... Me encanta tu outfit de aventura, Domi. En algunos estudios se ponen, por ejemplo, atractores olfativos. Cosa de que los animales se acerquen y se queden un segundo en la cámara para alcanzar a sacar la foto. Y ahí yo estaba colocando un atractor olfativo.